It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for two. Hola Rafael, ¿qué tal? Pues muy bien, muy a gusto, muy honrado de estar en este sitio donde ha aparecido gente tan importante como Carmen Jiménez y, como se llama, Batlló y la farmacéutica y Ferio Rodrigo Mora. Bueno, es un lugar que ya tiene cierta prestancia, ¿no? Gracias, muy amable. Nos encontramos hace ya unos cuantos años, en el 2009, 2010, para hacer una primera entrevista, que la llamé ¿Quién es Rafa Pal? Sí, sí. Ahora ya ha quedado muy antigua. Seguro que, con comparación, habrá mucha gente que no la conozca, la entrevista esa. ¿Ahora sabemos un poquito más de la película? Bueno, hemos ido afinando los mecanismos del poder, pero básicamente estábamos ya en el mismo camino. Lo que veo es que cada vez más gente, más generaciones van encontrando toda esta información. Te has convertido en un escritor bastante prolífico, aparte de periodista. Creo que se te da muy bien y, aparte, sacas tiempo porque no es fácil escribir e investigar. A ver, gran parte de la investigación la he hecho antes de empezar los libros. O sea, cuando, en el año 2009, solo había publicado de los libros de investigación de extraterrestres, pero tenía una gran cantidad de artículos escritos sobre muchos temas que eran novedosos y que, en realidad, me han abierto las puertas para escribir los libros. Y, bueno, no solo los artículos, digamos, traducidos del inglés y las informaciones, sino mis propias reflexiones, ¿no? Porque, al mismo tiempo que yo he ido descubriendo cosas, pues, digamos que mi propio análisis, investigación e incluso conocimiento de la realidad se ha ido volviendo más sutil, más preciso. Y, bueno, pues, ha alumbrado, digamos, dos corrientes de lo que son mis libros, que son unos libros de investigación y otros más bien de mi propia filosofía, al cual, pues, correspondería a este La locura moderna, Principios para el nuevo mundo y Comunicación humana. Bueno, pues, sí, aprovechamos el paso de Rafa por Barcelona para presentar a nuestros espectadores La locura moderna, MK Ultrasocial, en el cual habla de, bueno, de lo enferma que está nuestra sociedad en general, ¿no? Bueno, a ver, el término locura moderna, la locura moderna es algo, es una frase hecha, ¿no? Que se lleva diciendo hace mucho tiempo. De hecho, yo, cuando decidí llamarlo así, y que tardé unos cuantos meses, desde que tengo la idea, hasta publicarlo, digo, joder, por favor, que nadie se me adelante y me quite el nombre. Porque estos nombres, que son frases hechas, pues, son como memes, ¿no? Van directamente al inconsciente colectivo. Entonces, no me estoy inventando nada. Los ancianos siempre decían, no, la locura moderna y tal. Y, básicamente, como tantas cosas de la sabiduría popular, pues, han acertado. Realmente estamos en una sociedad en la que, si tú lo comparas con hace 30, 40 años, pues, que era una cosa, yo que sé, anecdótica o muy minoritaria. La gente que iba al psicólogo y no, digamos, al psiquiatra, pues, se ha convertido en una cosa, se ha normalizado, ¿no? Entonces, bueno, digamos que este libro es la continuación de cosas que ya había, las que había ahondado, pues, por ejemplo, en la historia secreta de Hollywood, la influencia del cine a través de Hitchcock, por ejemplo, en la psicología, o sea, digamos que en las enfermedades psiquiátricas. Y, bueno, en comunicación humana también, o sea, que estaba pasando con nuestra sociedad, que somos incapaces de comunicarnos toda esta historia con el teléfono móvil y tal. Y, bueno, pues, aquí ya me he detenido en algo que es muy mío, que es una visión de la psicología desde el punto de vista de la psicología social y los medios de comunicación. Como decía ayer en la presentación del libro, lo que te voy a decir ahora es mío, pero yo no sé si alguien lo ha dicho antes. Ojo, o sea, yo te voy a decir porque yo he llegado a esas conclusiones. Luego uno se da cuenta de que ha habido gente que ha llegado a las mismas conclusiones. ¿Existen los campos mórficos, por ejemplo? Existen, existen. Pero bueno, este libro lo he publicado hace ya unos cuantos meses y es mi visión. Y yo empecé la carrera de psicología, como creo que sabes, luego me pasé a periodismo. O sea, que es un poco tu vocación frustrada. Bueno, de alguna manera no ha sido frustrada porque ha acabado, pero sí, mi periodismo está muy ligado a la psicología, a la antropología, a la sociología, como por otra parte yo creo que es así, porque el periodismo trata de la gente, ¿no? Pero lo que yo he visto es que la psicología, hasta donde yo sé, ojo, lo voy a decir ahora y no lo voy a repetir todo el rato, pero creo que ha perdido el camino de relacionar lo individual con lo social. Cuando la realidad es que en los medios de comunicación, no sé si tú lo sabes, pero lo voy a decir a los que nos estáis viendo, pero yo he estado en la creación de varias revistas, porque estuve en el gabinete de Aset Filipak, donde se hacen los monstruos que se llaman, los números ceros de revistas, y por ejemplo en la revista Kuo, yo llegué un poco más tarde, pero me contaron cómo se hizo la revista Kuo, y hay psicólogos sociales, o sea, hay un análisis de mercado, de mercadotecnia, del público y de la información. Pero es más en plan marketing, ¿no? Pero es que el marketing es la psicología social. El marketing es psicología social. El marketing, ah, pues vamos a venderle producto, pero detrás del marketing hay un análisis muy exhaustivo de los deseos de la gente, de las tendencias, y eso es psicología social, tanto para averiguar lo que quiere la gente como para luego darles lo que ellos le quieren dar, en conjunción con las marcas, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues toda esa experiencia que he tenido dentro de los medios de comunicación, de cómo se modelan los medios para llegar a la gente y manipularlas de alguna manera, pues esa es la base un poco de mi visión sobre la psicología. Yo creo que la psicología está errando hoy día, la psicología individual, la terapia, me refiero, porque no tiene en cuenta el cine que consume la gente, las teleseries, la música que consume, los videojuegos. Imagínate que soy una paciente que viene a tu consulta y tú eres psicólogo. Sí. Muéstranos, por ejemplo, ¿qué diez preguntas me harías? Pues lo primero te preguntaría por las películas que ves, por la televisión que consumes, qué música te gusta, cuáles son tus aficiones. Evidentemente, bueno, te son sacaría algo de tu ideología, de tus creencias, para averiguar cómo tienes, digamos que estructurada tu mente. Y a partir de ahí, pues trataría de, bueno, primero identificar cuál es el problema desde el punto de vista de si te has tenido que adaptar a una sociedad, a un ambiente perverso, o que en sí mismo es un problema, o que te has quedado apartado por ser auténtico, precisamente porque el ambiente en el que estás es tóxico. O sea, el problema ahora puede ser tanto como integrarte en algo que es perverso, en un ambiente perverso, como que eso, a mí me han llegado ese tipo de gente, que es la que me sigue, pues gente que se siente sola porque no se quiere adaptar a una sociedad que está corrompida. Entonces, luego vienen pues las frustraciones, hay mucha gente frustrada, digamos que entre mi público, pues que ha querido realizarse, que tiene mucho talento y que evidentemente pues está frustrada porque vemos una sociedad que está paralizada. O sea, el progreso se ha paralizado desde hace yo no sé cuántos años. Lo único que parece que mejora son los teléfonos móviles, pero el resto ni se arreglan las enfermedades, ni se arregla el paro, la convivencia es horrible, las parejas se separan, o sea, digamos que todo lo realmente importante ha ido a peor. Dices en el libro, lo original es que abordaré la locura de este principio del siglo XXI en comunión con la pervertida cultura de masas, la falta de sentido de la vida inherente a la vida moderna y el influjo de la política, la publicidad y todas las disciplinas que afectan a la manera de ser de los humanos en lo que hoy se conoce como ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? Bueno, pues la ingeniería social es la manera como la élite gobernante que nos moldea a través de nuestra visión de la realidad, básicamente. El ser humano moderno, desde la Revolución Francesa, tiene acceso a realidades fuera de su entorno local, primero a través del periódico, después a través de la radio, después a través de la televisión y ya la publicidad, y actualmente las redes sociales. Y en realidad todo es un poco lo mismo, lo que pasa es que cada vez es más sofisticado. Mira, yo venía pensando, cuando venía para acá en el tren, que la llegada de Internet ha hecho que cada uno pueda elegir la realidad en la que vive. Yo le escuché una vez decir a Juan Luis Cebrián, el capitoste de prisa del país y miembro del Club Bilderberg, que se sentía, cuando comenzó la era de Internet, diciendo que iba a producirse una atomización porque ya la gente no iba a mirar el mismo telediario. O sea, él lo veía desde su punto de vista porque ya no iba a poder manipular a toda la masa. Pero de alguna manera tenía razón en el sentido de que desde que haya llegado Internet cada uno está eligiendo los medios de comunicación que reflejan la realidad con la que él o ella se identifica. Y eso hace que al mismo tiempo se fracture la sociedad en el sentido de que si tú vas en un vagón de tren, cada persona que está mirando el teléfono móvil está viendo una realidad diferente. Entonces, la gente no sabe si el que está al lado en el vagón pues piensa lo mismo sobre el cambio climático, por ejemplo, o sobre las muertes que está habiendo de la violencia de género. Bueno, y eso hace que la persona pues se retraiga, se incomunique. Y todo eso forma parte de la ingeniería social o de la contraingeniería social que es, bueno, pues, digamos, el desmantelamiento de esa capacidad que tiene el poder para confundirnos. Básicamente, la ingeniería social, por resumirlo, es la caverna de Platón. Platón estaba diciendo con esa metáfora que había unas personas que manipulaban la realidad y hacía la gente ver que unas sombras chinescas eran reales cuando estaban manipuladas. La ingeniería social viene del oráculo de Delfos y de tiempos antiguos. En realidad, siempre ha habido ingeniería social. Pero no es tan moderno, ¿no? ¿Eh? No es tan moderno. No, lo que pasa es que los medios modernos se han sofisticado y en tanto en cuanto, pues, hay unos pocos que manejan esos medios de comunicación o los manejaban, pues, han tenido todo el control. Entonces, hasta que no ha llegado Internet, no hemos podido liberarnos o empezar a, pues, a comprender la realidad haciendo el puzzle con todas esas piezas que son, pues, los diferentes conocimientos que hacen un conocimiento solo. Es decir, que la verdad, la realidad como unión de todas las piezas del puzzle. El libro le llamas MK Ultra Social. Muchos de tus seguidores obviamente saben lo que fue el proyecto de MK Ultra, pero muchos de los míos es posible que no, o mucha gente en general no es algo que salga habitualmente tampoco en la prensa o que la gente sepa lo que es. Me gustaría que, antes de entrar más a fondo en el MK Ultra Social, entremos en expliques en qué consistió el proyecto. Bueno, el MK Ultra lo ha visto todo el mundo en películas. Está asociado a las películas. Pero no saben que estamos hablando de eso. Claro, que si yo doy referencias, por ejemplo, del 2004, una película de Dan S. Washington que se llama El mensajero del miedo. La telecomedia del superagente 86 está llena de guiños en MK Ultra. Hay una película de George Clooney, Los hombres que miraban fijamente a las cabras, del año 2004-2005, que está hablando del MK Ultra. La serie Stranger Things que ha sido tan famosa ahora en Netflix, la serie sobre una bomber, el terrorista este que ponía bombas y las enviaba a las universidades. El MK Ultra es una cosa de cine que ha sido real. Pero no es ficción. Exactamente. Se ha llevado la ficción precisamente para hacer a la gente creer que eso es ficción. Y es, básicamente, es llevar los experimentos de psicología conductista del comienzo del siglo XX de Skinner, de Watson, al campo humano. Todo lo que hicieron del condicionamiento clásico con los animales, con las ratas, con los perros, con las palomas, pues se ha llevado desde los años 40 en laboratorios, muchas veces con los propios militares y después en universidades, en hospitales, por parte de una élite psiquiátrica y psicológica, entre ellos el doctor Ewan Cameron, que fue presidente de la Asociación Norteamericana de Psiquiatras, y, bueno, pues han estado experimentando, por lo menos hasta los años 70, con la manera de romper, digamos, la estabilidad mental de una persona para generar una doble personalidad. ¿Cómo? A través de los sedantes, haciendo dormir durante muchos días, o dejarlo en insomnio, a través del electroshock, a través del trauma de los abusos sexuales, pues todas las perrerías que te puedas imaginar que es lo que hacen que, bueno, que una persona pues genere una personalidad alternativa, digamos, para escapar de ese trauma. Y, bueno, básicamente lo que han hecho ha sido... ¿A escondidas? ¿No? Por supuesto. Subvencionados por el gobierno, entiendo, pero a escondidas, como un proyecto secreto. Claro, esto estamos hablando de... ¿Y con qué intención? ¿Manipular? Esclavizar? Pues dos intenciones básicas. La primera, la más obvia, es porque decían en el caso de Estados Unidos que los coreanos y los rusos estaban investigando en esos mismos temas y para no quedarse atrás, su primer objetivo fue crear espías que no supieran que lo eran. Eso hay una historia con Candy Jones. ¿Cómo, cómo? ¿Crear espías? O sea, gente que fuera espía sin saber que lo eran. Claro, pues por ejemplo... Estuvieran haciendo una vida normal y de repente despiertas una segunda personalidad y lo mandas a una misión. Claro. ¿Eso existe? ¿Es posible? El mejor ejemplo de eso es Cathy O'Brien. Cathy O'Brien tiene un libro que se llama Transformation in America que es una obra maestra, se puede encontrar en PDF en castellano, que fue desprogramada por un agente de la CIA que sabía de hipnosis, o sea, entró en una sesión de hipnosis y bueno, pues recordó que ella pues había sido violada desde niña porque sus padres, su padre que también formaba parte del aparato, le había cedido a estas élites, había sido pues lo que llamamos una esclava sexual presidencial, había sido esclava sexual de Gerald Ford, el expresidente norteamericano y de alguno más que no recuerdo de estas élites y bueno, pues básicamente le habían generado una partición de la personalidad y en esa otra personalidad alternativa, a través de unos códigos, pues les activaban lo que se veía en la serie del superagente 86. Yo es que no la he visto. Bueno, pues aunque Alicia no lo haya visto, mucha gente si la habrá visto y recordará que Maxwell Smart cogía el teléfono y le decían 4, 5, 6 y de repente empezaba así y hacía cosas. Eso es MK Ultra. Eso se sabe que es como han activado a los asesinos en serie, estos que han entrado a tiros en lo que sé, la matanza de Columbine en Estados Unidos y tantas otras matanzas en Aurora, forman parte de esto. Porque luego... ¿Qué pruebas hay de esto? ¿Esto es de verdad 100% verdad? ¿Está demostrado? Han aparecido personas que han sufrido esos abusos y lo han denunciado. ¿Vale? Por ejemplo, se sabe que John Gittinger es uno, ahora mismo no me acuerdo exactamente, pero es uno de los inventores de uno de los test más importantes de psicología, de aptitudes. Este hombre trabajaba con el padre de Nicole Kidman, que era un psiquiatra muy reconocido en Australia. Y ha habido una... Fiona... Fiona no sé cuánto se llama. Había una chica que fue tratada por ese hombre y ha reconocido, ha contado que, bueno, pues sufrió abusos sexuales por parte de él y del padre de Nicole Kidman, que ha sido un psiquiatra muy importante de la élite. O sea, que Nicole Kidman sería también... Una MK Ultra. Pero... Porque muchos de las actrices y actores, que esa es otra vía, pasan por estos clubes exclusivos porque estas élites los ceden. O sea, forma parte de la élite el que los padres cedan a sus hijos. Pero, ¿cómo unos padres pueden hacer eso? Porque esos padres también han sufrido lo mismo. No, pero cuando esos padres eran pequeños no existía el programa MK Ultra. Se hacía sin existir este programa también. Es algo que se viene arrastrando de generaciones. Me estás diciendo de alguna manera porque yo no concibo que unos padres puedan ceder a sus hijos de 4, 5, 6 años para ser violados. O sea, es que no lo concibo. O sea, no sé. No, porque somos humanos, pero ellos es que han perdido su alma. Mira, cuando tú me has hecho una buena pregunta y digo, ¿cómo ha podido ocurrir eso si no asistía al programa MK Ultra? Bueno, porque el programa MK Ultra es el nombre que le damos modernamente a esto. Pero la falta de empatía de esta élite aristocrática y monárquica, ¿vale? Que tú les ves que son todos rígidos y tal, viene de ahí. porque en su educación, esto, mira, te voy a contar algo que me ha contado alguien que conocía muy bien a Juan Ignacio Blanco, el investigador del caso Alcácer y eso se lo contó a mi amigo antes de morir. Por lo visto, esta élite aristocrática, para hacer que pierda la empatía, que no tenga la empatía, ¿sabes? Que esa es la clave de que esa gente nos trate tan mal. Para hacer que alguien que tiene empatía la pierda, ¿no? Sí, pues desde pequeños, por ejemplo, les obligan a matar a un animal. Les obligan a hacer perrerías. Se dice que el príncipe Carlos de Inglaterra, esto lo dijo David Icke, no lo he dicho yo, se lo cedió a su madre a Lord Mountbatten, que es un Lord, o era un Lord muy importante y que ese hombre le abusó sexualmente de él. O sea, el abuso sexual está institucionalizado entre la élite y seguramente, seguramente también entre la élite del mediática. Por eso ves a Miley Cyrus haciendo esos vídeos tan horripilantes que hace. ¿Por qué? Pues porque se ha formado en el Club Disney, como tantas y tantas cantantes de medio pelo que tenemos ahora. ¿El Club Disney es un proyecto MK Ultra? ¿Estás diciendo? Totalmente. El Club Disney, digamos la rama televisiva del Club Disney, tiene una rama en Disneyland, en Orlando creo que está, que es el Club 33. Y es un club al que solo tiene acceso un cierto tipo de gente y que, donde se supone que hacen uso sexual de estas artistas. Bueno, pero es que no me estoy inventando nada. Si lo ha contado Kathy O'Brien, o sea, Marilyn Monroe fue una esclava sexual. Marilyn Monroe era, se la colocaron a JFK pues para sacarle informaciones. igual que muchas otras actrices. O sea, tienen una doble vida. Entonces, las películas de Disney tienen un mensaje especial para nuestros niños, son caballos de Troya. Por supuesto, por supuesto, están llenos de referencias sexuales subliminales. Eso, hay vídeos así en YouTube. Lo ha dicho hasta Juan Carlos Monedero, fíjate si ya se conoce. No hay más que poner Disney y MK Ultra y verás, en El Rey León, por ejemplo, hay imágenes muy explícitas de códigos subliminales. Está por... Eso es MK Ultra. Eso es MK Ultra social. Los mensajes subliminales que tienen las películas, que cada día son menos subliminales, porque fueron en su día. Digamos que esos mensajes subliminales han ido acondicionando, han ido preparando al público para ver todo eso que antes era subliminal para aceptarlo abiertamente. Como ahora en los videoclips y toda esta onda de hipersexualización de la infancia ha sido así porque, por ejemplo, pues ahora me estoy acordando, el Vogue, hace unos años, sacó una imagen de una niña de modelo, pero totalmente vestida como si fuera una zorra. ¿Vale? O sea, que han estado investigando en individuos para ahora aplicarlo a toda la sociedad. Sí, digamos que... Han estado puliendo para ahora lanzarlo... Sí, lo que estamos viviendo ahora es una progresión de lo que ha sido la cultura de masas desde comienzos del siglo XX y ya, pues como digo, lo que antes era, digamos, de una manera velada o tal, pues ahora, pues no tienen más que ver las obras de teatro que se están haciendo ahora. El teatro moderno ahora está lleno de pornografía. Pero de pornografía, de coprofilia, de todas las mayores barbaridades que te puedas encontrar, o sea, que te puedas imaginar. Vamos a ir al comienzo de la locura, a la desconexión entre alma y espíritu. Porque a mí lo que me sorprende cuando empiezo a leer el libro es que empiezas a hablar de alma y de espíritu. Explícanos un poco... Uf, el problema que tiene la psiquiatría y la psicología es que al reducirse a las reacciones comprobables físicamente, ¿vale? Pues se quita de en medio lo que es la esencia del ser humano, el ser, el espíritu. Porque claro, si no hay ser, no hay ser humano. Estaremos hablando de un robot. Entonces, lo que ha ido haciendo la psicología y la psiquiatría, una parte, una parte, hay otra parte de la psicología que se ha abierto a la espiritualidad y lleva un camino diferente y por eso está siendo perseguida, por supuesto. Pues, en sí mismo es un problema porque lo que está haciendo particularmente la psicología es arreglar a personas para que sigan funcionando en la máquina, en la matrix, sin ahondar en el origen de cuál es el problema del ser humano. Y te voy a poner un ejemplo. El mejor ejemplo es la depresión. ¿Por qué se deprime una persona? ¿Cuál es la diferencia entre la depresión y la tristeza? Pues, seguramente te diría si es un periodo más prolongado. Pero ahora, por ejemplo, no sé si lo conoce la gente, pero en el DSM, en el código de las enfermedades psiquiátricas, se considera que, por ejemplo, es una enfermedad ya que estés dos meses llorando la muerte de un ser querido. O sea, esta ciencia moderna a todo lo humano lo considera, o sea, todos los sentimientos humanos los considera patológicos, prácticamente. Y entonces, de manera que, pues, han patologizado la tristeza, yo qué sé, los estados, la menopausia, cualquier tipo de reacción que impida, digamos, el funcionamiento básico de esa persona para la máquina, en el sentido de que produzca, y eso es un error, eso es un error porque, hablando de la depresión, pues, yo creo que, a ver, estar deprimido en una sociedad que está tan mal como la actual es hasta cierto punto lógico. El problema de la depresión es en la falta de sentido de esta sociedad y la falta de sentido está precisamente en la falta de un referente espiritual, es decir, Dios. Porque si no entiendes para qué está tu vida, si no entiendes para qué está la vida, pues, evidentemente, solo te puedes mover en el corto plazo, en las emociones más básicas, en las pasiones buenas que te duran lo que te duran, es decir, pillarte una borrachera, tener sexo, incluso, pues, buscar emociones intensas. Yo pongo en el libro que para mí es un síntoma de la sociedad patológica, aunque pueda ser en sí mismo hasta, bueno físicamente, pero el gusto por los deportes de riesgo. La gente está buscando adrenalina y está llevando su cuerpo hasta grados casi masoquistas. Yo no sé si sabes que hay actualmente y lo está corriendo bastante gente carreras de tres días, de cien kilómetros, la gente está corriendo cien kilómetros, pero no uno ni dos, o sea, tú pones teledeporte y te das cuenta de que la gente está llegando al extremo. Para mí eso es un síntoma de que la gente está teniendo que sublimar su tristeza, que en el fondo yo tengo la necesitura, seguramente si lo vea alguien el vídeo que es deportista para decir que soy un loco, pero yo creo que esa gente que está machacando tanto su cuerpo en realidad está huyendo, están deprimidos. Para mí esa gente está deprimida y quiere, bueno, porque genera endorfinas, tú sabes que el deporte al final genera endorfinas, pero en realidad esa gente, aunque esté físicamente muy bien, espiritualmente está destrozada. Esa es mi tesis. Yo, un chisto, me gustaría que me explicases lo que es la disociación y cómo ocurre. Porque tú lo tienes muy claro, pero no es tan fácil de entender. ¿Qué ocurre cuando un niño de cinco años es violado? ¿Qué es la disociación? Vale. ¿Cómo ocurre? Explícalo. vale, o sea, aquí... Vamos al origen del trauma. Hay que hacer una metáfora. ¿Por qué muchos de esos niños generan un amigo invisible? Sabes que mucha gente... Bueno, y no solo eso, pero cuando una persona sufre un trauma de ese tipo, ¿qué hace? Que no entienda, no entienda por qué le sucede. Evidentemente, no tiene ayuda tampoco, porque lo vive en soledad, porque esas cosas, precisamente el violador se cuida muy mucho de que suceda así. Esa búsqueda del sentido infructuosa hace que, digamos, que se borra, que desaparezca el ser. O sea, tiene que haber ahí, esto ya es una elucuración mía, pero tiene que haber, ese es algo, yo he vivido algo, toda la gente que ha tenido algún sufrimiento en su vida, hay un momento, no sé si, es que son cosas muy sutiles, pero recordad alguna vez que habéis estado totalmente mal, 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 y sentir que vas por la calle como un zombie, que no estás tú, que a lo mejor te viene alguien y no sientes nada. Yo creo que ahí hay como un borrado del espíritu y mi tesis, mi tesis, es que ahí entra otro espíritu y que a partir de ese momento en, digamos, en ese ordenador, por decirlo en términos tecnológicos, conviven dos sistemas operativos, tienes el Linux y tienes el Windows y dependiendo de la situación funciona uno u otro, eso es una disociación, una disociación vendría a ser en términos informáticos cuando en un ordenador se produce una partición del disco duro, en este caso, pues son cosas muy sutiles, claro, eso, me acuerdo que Jorge Carvajal, el médico de la bioenergética, decía algo así, ¿no? en otro sentido, ¿no? Hablando de, pues de, de que se ha observado que personas que tienen una personalidad múltiple, con una de las personalidades tiene asma y con otra no, esto es un tema apasionante, yo creo que hay un camino para investigar tremendo, o sea, ¿cómo esto, cómo se puede ser que en un mismo cuerpo haya dos maneras de actuar que impliquen, digamos, dos modos incluso físicos, ¿sabes? Pero de alguna manera, esa, a mí me sirve el MKUltra para analizar, como dije ayer en la conferencia, otras cosas, porque el MKUltra es el máximo punto, pero realmente el que una persona cuando vaya a su trabajo se tenga que comportar como algo que no es, simplemente con el tono de voz, de alguna manera es un pequeño, es una pequeña disociación, ¿qué decir de la vida nocturna, de la euforia, de la bebida, la droga, de viernes a domingo, que te conviertes en otra persona? Hay una disociación, eso lleva a la bipolaridad, evidentemente, ¿por qué? Porque eres dos personas, llega un momento en que no sabes cuál eres, ¿sabes? Y en esta sociedad de relaciones públicas... No solamente un trauma fuerte puede disociarnos, sino que también la droga o... El sistema económico. El sistema económico. Si tú eres un... No sé, la política. La política. Tú imagínate un personaje como Pedro Sánchez o cualquier político que tiene que estar mintiendo constantemente, pues porque forma parte de su trabajo, eso al final acaba disociándolo. Entonces, yo tengo un amigo, por ejemplo, te lo voy a decir, que conoce a Pedro Sánchez... Tienes muchos amigos. Bueno, he conocido mucha gente que le conoce desde la infancia, o sea, eran compañeros, y dice que la última vez que le vio es que no era él. Y eso me acuerdo que lo dijo David Icke en uno de sus primeros vídeos sobre Tony Blair. Cambian, aparte ya de todas las ceremonias en las que se puedan haber metido, pero desde luego cuando uno acepta el fingimiento en su vida, se convierte en otra persona. Y entonces, ahí, ¿qué ocurre con su físico, con esa conexión a través del sistema límbico, el sistema nervioso, entre tus emociones, tu cuerpo, tu mente, tu corazón, pues, esto es un campo para explicar muchas de las enfermedades del sistema inmunológico y muchas otras cosas. Yo creo que es un campo que todavía está por explorar. O sea, que si nuestro espíritu o nuestra esencia deja de ocupar el cuerpo, puede venir otra entidad y ocuparla. Y esas entidades, ¿de dónde vienen? ¿Ahí tienes alguna explicación? Ahí nos metemos más en el tema espiritual, pero para que el que... Porque te lo oí ayer decir muchas veces, estamos hablando de posesiones. Claro, sí. Como la iglesia antiguamente hablaba y las juraba y todo esto. No estamos hablando de eso con otras palabras. Es que tengamos en cuenta... Que no sabes si estamos hablando de eso. Por supuesto. Tengamos en cuenta que todos estos términos de la psicología y la psiquiatría, bipolaridad, trastorno de la porcelanidad múltiple, esquizofrenia, aunque la esquizofrenia es una palabra griega y... A ver, esto no es que se lo ha inventado la psicología y la psiquiatría. Le ha puesto nombre, pero antes ya existía. Y se conocía como locura, estar endemoniado. Pero, yo digo, la psiquiatría y la psicología no puede explicar cómo, desde el punto de vista físico, cómo una persona tiene dos personalidades en el cerebro. O más, ¿no? O más. Porque también puede haber... Pero, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? Físicamente, ¿no? Biológicamente. No se puede explicar. Solo se puede explicar desde el punto de vista espiritual. O sea, yo llego a esa conclusión porque es la explicación más lógica, fíjate lo que te digo. Es la explicación más lógica. Al final, la sabiduría popular es más lógica que la ciencia. No hay una manera de explicar. Y si hay alguien en los comentarios que lo explica. A ver, explícame cualquier psiquiatra que me diga, a ver, ¿dónde están esas dos personalidades en el cerebro? ¿Dónde están físicamente? ¿Una está aquí y la otra está aquí? Nuestra sociedad, nuestra ciencia, nuestra biología lo desmiente. O sea, nuestros científicos lo desmienten. ¿Qué desmiente el qué? Esto que estás diciendo. O sea, que... No, no es que lo desmienten, es que no lo puede explicar. Bueno, no lo puede explicar. Como no lo puede demostrar, como no lo puede demostrar, dice que no existe. Pero básicamente, o sea, que, a ver, la evidencia, el sentido común, es algo más poderoso que lo que te pueda decir el catedrático mayor de psiquiatría, que encima, fíjate las cosas, las perrerías que han estado haciendo. O sea, que tampoco son muy de fiar. Aunque también ha estado metidos en temas de satanismo. Ojo, porque el señor Aquino, jefe de la NSA, ha estado metido en el proyecto MKUltra. El MKUltra también ha estado en temas de creación de sectas, que es un tema muy interesante. Pero bueno, volviendo al tema que me decías, bueno, el cerebro se parte y, por ejemplo, ¿qué ocurre con una persona que cuando se emborracha se vuelve violenta? Pues seguramente la oficialidad te dirá, no, es que eso es la violencia que tiene dentro. Pero claro, es que hay veces que ves que una persona que está totalmente desatada. Incluso uno se puede sentir de momento, ¿no te ha pasado alguna vez que te pones violento y dices, joder, es que ya no soy yo? Y sin beber. Sí, sí. O sea, hay una parte, pero no será, no será que en esos momentos digamos que caes en las emociones más bajas hay espíritus que te captan. Bueno, pues el tema de la droga, o sea, todo el mundo ha visto a junkies por la calle, que ayer dijeron en la conferencia que acá se vuelven a ver y les ves que parecen que están endemodiados, que no son ellos. De hecho, en algún caso, algún actor o actriz que ha caído en todo ese tema dice, joder, es que no parece el mismo. Pues no será que realmente no es el mismo, que realmente hay otro espíritu ahí que está manipulando y de hecho la prueba, fíjate, la prueba de lo que te estoy diciendo es que en el tema psiquiátrico gordo, donde más se curan es a través de la religión y hay mucha gente que se ha curado de, y luego hablaremos de otro tema más polémico, a través de la religión. ¿Por qué? Porque al final es un tema espiritual. Esa es la única explicación. O sea, porque el problema no es solo físico, es un tema espiritual, es un tema de conexión con su ser, porque realmente donde está la curación psicológica y psiquiátrica y esto, es que esto va a misa, con perdón, es en el ser. Si tú estás en tu ser, tú puedes sufrir, tú puedes tener decepciones, tú puedes estar triste, pero te vas a reponer de ellas. Pero claro, cuando tú dejas de ser tú mismo y caes, ¿cuál es tu referencia? Ya te pierdes. Y en eso es la locura. La locura es... Entonces deberíamos de tener un ancla, ¿no? Tú no te has fijado... Es que no tienes WhatsApp. Hay que decir que Alicia no tiene WhatsApp. A mucha honra. Pues bueno, pero los que nos estáis viendo sí vais a saber de lo que hablo. Fijaros en que gente que conocéis, algún primo o amigo, de repente ponen una foto de cuando eran pequeños. ¿Por qué hace la gente eso? En el WhatsApp. En la foto del WhatsApp. En su perfil. O en el Facebook. Supongo que en Instagram lo harán. Porque cuando estás perdido... Es un anclaje. Claro. Te recuerda aquel inocente que eras y es, digamos, de intentar reencontrarte. Yo te digo, veo casos así. Lo que pasa es que no se lo digo, pero sé perfectamente. O sea, tú puedes saber si alguien lo está pasando mal. Cuando pone una foto suya de pequeño es porque está queriendo reencontrarse consigo mismo. Bueno, tienes a la peña ahora todos pensando a ver qué tengo en el... Hombre, hombre, podría hacer un análisis de la foto que estás poniendo en el WhatsApp. Está diciendo muchísimo. Es lo que tú quieres proyectar. Tú tendrías que ser psicólogo, tío. Pero si es que lo soy. De alguna manera lo soy. La foto que la gente quiere poner en el WhatsApp cuando la está cambiando, aparte ya de que pueda comunicarse con alguien porque la gente le quiere mandar un mensaje si es amoroso y tal. Le están mandando mensajitos de esa manera. Pero es una manera de... Es ese rol o esa figura, ese personaje es con el que quiere conectarse con el mundo. Pero vamos, hoy día la gente lleva camisetas de Superman. ¿Por qué crees que la gente se pone camisetas de Superman o con mensajes y tal? Pues es lo que quiere decirle al mundo. Conectarse con eso. Claro. Las continuas películas de catástrofes y peligros buscan el mismo efecto a nivel colectivo. Desconectarnos de nuestro espíritu. ¿Es cierto? Bueno, ese es el... Yo se me ha preguntado ¿por qué tantas películas de catástrofes del fin del mundo continuamente? ¿Y por qué la gente va a verlas? ¿Y por qué la gente disfruta? Vale, son dos cuestiones. Una, ¿por qué tantas películas evidentemente están preparándonos para las cosas que luego quieren hacer? Están enviando la conciencia colectiva al mundo de la negatividad para que no piense que hay ninguna salida a esto. Y luego la gente que va a verlas yo a la conclusión a la que he llegado por la gente que le gusta ese tipo de cine que es amigo mío que todos ellos fíjate toda esa gente que le gusta el cine de terror no han entrado a este tipo de información sobre el gobierno secreto. O sea, son valientes para ir a ver una película de terror pero no son valientes para enfrentarse a esta información. ¿Por qué? A la realidad. Exactamente. Digamos que es un sustitutivo. Es como un placebo. O sea, la gente se enfrenta a ver esas películas y luego sale diciendo ¡Ah! Era ficción. Era mentira. ¡Qué bien! Claro. Ese es el efecto que tiene. Al final dices ¡Joder! La vida no es tan mala como en la película. ¿Sabes? ¿Y los programas de televisión, los reality shows donde aparecen los personajes más ejemplares, más morales, más éticos? Pues son el efecto imitativo. O sea, a ver, yo te he contado antes que estuve en el lanzamiento de algunas revistas donde, bueno, había personas que sabían perfectamente a qué tipo de público quiere ir. Yo estoy convencido 100% que todos los reality shows y los programas, aparte ya de los profesionales de la comunicación, están siendo asesorados por psicólogos sociales. Esos psicólogos sociales es igual que una revista. O sea, un programa de televisión en el fondo es todo comunicación. Entonces, son dos funciones básicas. El público objetivo al que quieres llegar, para lo cual, escogen a personas que sean representativos de ese público. Es muy sencillo. Si tú quieres llegar a las chonis de, yo que sé, de Cornellá, pues cógete a un representante para que se identifiquen. Y luego, al mismo tiempo, los valores que le quieres transmitir al público. porque en Cornellá puede haber gente de otro tipo. Puede haber gente estupenda y puede haber gente pues muy básica. Entonces, dependiendo de la gente que escojas, pues así vas a moldear al público porque básicamente el ser humano copia comportamientos de éxito. O sea, no es que las series a lo mejor copien la sociedad, sino que nosotros o al revés. Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Es que me gustó mucho la anécdota que cuentas en el libro de un amigo maravilloso de estos tuyos también que conocía guionistas, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué conocía? Que le han contado guionistas que muchos mafiosos imitan a personajes de las series. Eso me lo ha contado un amigo mexicano que es actor en series que ha actuado en series españolas de bastante éxito. Que siempre le contratan ultimamente de mafioso. Y por lo visto se tuvo que documentar hablando con la policía y tal. Y le dijo que eso no me cabe ninguna duda. Que los mafiosos de verdad copian la imagen de los de las películas. Claro, a ver, Luis Bárcenas al cual tuve el honor de encontrarme en el Valle de Arán hace tres años que es una deuda que me quería contar. ¿Y le diste la mano? Sí, estuvimos hablando encantador. 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 Digamos de trato. El abrigo que sacaba Luis Bárcenas siempre era del padrino. Pero que si tú ves y te gusta ese cine de mafiosos que a mí me gusta mucho, pues te das cuenta de que yo que sé estos pequeños mafiosos brasileños de Ciudad de Dios que es una película de hace... Pues estaban copiando comportamientos de la tele. En las series que han hecho sobre narcos tanto la colombiana como la mexicana en algunos momentos aparecía la película de Al Pacino del precio del poder y en sus comportamientos... Y hay momentos... O sea, Pablo Escobar... Yo he visto entrevistas a Popeye que era el lugarteniente de Pablo Escobar que dice que a él encantaba las películas del padrino y su manera de comportarse era muy como Marlon Brando. O sea, que las películas están dando ideas y más allá. O sea, la música... Si tú te acuerdas de esta onda de cine kinky del Torete, el Vaquilla de los años 70-80 y también la música de los chichos, los chunguitos, toda esta rumba carcelaria, pues es el mismo fenómeno que luego se repitió en México con los narcocorridos y que se repite en Colombia también e incluso en Estados Unidos. O sea, la dinámica de la música y el cine que digamos que mitifican a los forajidos, bueno, el cine del oeste, el cine del oeste está lleno de forajidos que son al final personajes que te llaman la atención, pues están generando una mitificación del crimen, de la delincuencia. Sí, es cierto. Y lo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es que casi muchísimas series son policíacas y ensalzando a los policías y a todos los detectives investigadores como grandes salvadores de la humanidad y que dan la vida por nosotros y todas estas cosas. Bueno, hay tendencias, hay tendencias. Ahora mismo sí hay algunas series, pero, a ver, el cine está anticipando en lo que se va a convertir la sociedad. Si tú te pones a repasar la historia del cine, por ejemplo, las películas de abogados y de juicios, a partir de los años 40, es una tendencia. Las series sobre policías, por ejemplo, Loca Academia de Policía, pues la puedes situar en un momento en el que, bueno, cada vez ha habido más policías. O sea, cuando ellos quieren potenciar una determinada profesión, hacen películas sobre eso. Bueno, tú tienes un libro que se llama La historia secreta de Hollywood, además. Eres un experto en la materia. ¿Qué cuentas en ese libro, básicamente? Lo que estoy contando ahora. Lo que estoy contando ahora. O sea, básicamente, la historia secreta de Hollywood es una visión del cine como medio de anticipación de tendencias sociales. Y es algo que empieza a verse. Ya ha visto algún documental o algún vídeo en alguna televisión, yo que sé, en la 2, en días de cine, que sigue un poco esa corriente. Que, bueno, pues algún día ese libro, pues se... Entonces, de entrada, el cine es maléfico. ¿O también se hace cine con otras intenciones? El bueno, el que se hace con buenas intenciones, no se promociona. Vale. Entonces, hay películas y esas películas con buenos ideales se acaban convirtiendo en películas de culto. Llámese Kubrick, pues llámese la película Concursante, que es una película muy interesante que habla del dinero-deuda. Sí. Pues ese tipo de películas al final se acaban convirtiendo en... O sea, son referentes. O sea, no recomendamos las de Hollywood. Ni tampoco Woody Allen. A Woody Allen hay que verlo para desmontarlo. Y Hollywood, ahora lo que pasa es que hay películas sobre temas de inteligencia, temas extraterrestres, que dan información, que dan información, que es verídica. El problema del cine es que te creas que todo lo que hay es ficción cuando muchas cosas son realidad y viceversa, que te creas toda la trama y te identifiques con los personajes que muchas veces son perversos. Esa es la parte negativa. ¿El programa radiofónico La guerra de los mundos de Orson Welles fue un experimento mémica ultra? Total. Universidad de... Hecho a propósito... Cantrell, eso fue, digamos que el primer gran experimento de cómo los medios de comunicación pueden hacer creer a la sociedad una realidad falsa. Eso fue... Yo creo, fíjate, yo creo que Orson Welles... Orson Welles es un personaje interesantísimo. Creo que Ciudad O'Kane estaba contándole a la gente precisamente lo que hay detrás de los medios de comunicación. ¿Sabes que Ciudad O'Kane es la historia de Will and Randall Hurst? El magnate, el creador del periodismo amarillo. Sensacionalista. Y una lectura profunda de Ciudad O'Kane te muestra cómo están manipulando. Y después sabes que se vino a vivir a Ibiza e hizo un documental que se llama Fake, F de Fake, F de Falso, en el que... Es un falso documental pero que está hablando de la manipulación. Entonces, yo creo que Orson Welles fue uno de esos personajes que vio lo que había detrás y luego fue apartado evidentemente porque se tiró no sé cuántos años sin poder financiarse una película precisamente porque sabía demasiado. Hablas también de un documental que está ahora en Netflix que es The Push. ¿Cómo? The Push. Ah, sí. El empujón. Sí, sí, sí. Lo estoy viendo ayer o antes de ayer y bueno, muy interesante. Sí, sí. Yo es que hace tiempo ya que lo he visto he dado un concurso de hasta dónde puede llevar una persona, ¿no? Son experimentos... ¿Cómo se puede...? O sea, cómo la gente... Bueno, es un poco la evolución del experimento Milgram, ¿no? Correcto, sí. De cómo la presión social... La presión social puede hacer que llegues a hacer empujar a una persona y matarla, ¿no? Yo creo que eso es una representación de cómo funciona la élite. De cómo cuando tú llegas a un determinado lugar en esa élite económica, política te pueden llegar a obligar a hacer ese tipo de cosas. Yo veo... Tú recomiendas... He visto varias veces recomendaciones tú ya en tu blog de documentales de Netflix. Pero me resulta un poco paradójico porque en Netflix estamos hablando del sistema totalmente. ¿Cómo es posible que se cuelen... Incluso ahora has estado recomendando algunos del tema de Alcácer, ¿no? De las niñas de Alcácer. Yo no entiendo cómo en una plataforma eminentemente sistémica pueden colarse a lo mejor temas tan interesantes que pueden ayudar a la gente a reflexionar. ¿Cómo lo planteas? Porque yo pensaba... Y es verdad, los veo, las recomendaciones y digo... Oye, pues es verdad, es muy interesante. ¿Cómo es posible? Quizá... Bueno, dentro de las mismas plataformas hay gente que a lo mejor está un poco más despierta que otros o... A ver, es que... Este tema, déjame que te conteste porque has dicho muchas cosas y es un tema muy fino, muy fino el que acá has sacado. A ver, por una parte, el sistema sabe que hay tendencias y si no puedes con tu enemigo, únete a él. El sistema cuando ve que hay una tendencia lo que hace es colocarse delante y da su versión a la cual le quita un poquito de verdad y ya lo deja ahí. Entonces, yo le doy importancia porque sé que, por ejemplo, sacar a Bob Lazar que es uno del que estuvo en el área de 51 es muy importante. O sugerir, por ejemplo, que han asesinado a algunas estrellas del rock como han sacado. Lo que pasa es que no hay que creerse todo al 100% lo que sacan estos documentales pero si el 90% te están dando información válida eso va a hacer que mucha gente llegue a esa información. Mi postura es que creo, por ejemplo, con el documental de Alcácer la gente que de verdad sabe del tema de Alcácer le ha parecido una mierda pero a mí me parece importante el hecho de que se vuelva a recuperar ese tema en particular. Pero bueno, a tu pregunta la contestan mira, vamos a ver, ellos saben que hay un público que se les está perdiendo que no llega que no quiere ver esa mierda. Entonces, para que no se pierdan nos tienen que dar porque seríamos nosotros el público objetivo algo que les guste. Pero claro, robándole una parte de la perspectiva. Es un juego muy sutil. Esa es tu explicación. Sí. Bien, hablas también en el libro de la actual ideología de género. explicas que se origina con un fraude científico que si quieres lo cuentas y si no que lean el libro que te lo compren. Y yo tengo una pregunta. Las políticas de género actuales que probablemente son una disociación de la personalidad probablemente, interpreto, serían una consecuencia de toda esta programación con MKUltraSocial o al contrario, son una técnica para disociarnos todavía más. Las dos cosas. Las dos cosas. A ver, hay que volver al principio de la entrevista. La visión que tiene el ser humano moderno de la realidad es vicaria. Gran parte de ella. Antes, nuestros abuelos, su realidad era su pueblito y lo que le contaba Funano Mengano de lo que le ha pasado a la vecina y todo eso. Esa era tu realidad. Luego te enterabas de que en otro pueblo había pasado un incendio o que yo que sé, fulano se había ido con mengana. Eso era tu realidad. Desde que aparecen los medios de comunicación, el ser humano amplía su visión de la realidad hasta ya el momento en el que estamos en el cual puedes tener amigos, incluso la gente tiene novias en Singapur o sea, esa es la globalización, esa es la aldea global de Marshall McLuhan, uno de los creadores de, digamos, ideológicos de Internet. Entonces, en ese mundo en el que estamos bueno, pues nuestra visión de la realidad me he perdido un poco. ¿Cuál era tu pregunta? Y va sobre la ideología de género y la disociación. La disociación. Entonces, lo que ocurre es que cuando tu visión de la realidad una parte no es tuya directa sino que te lo proporcionan los medios de comunicación a través de esa realidad que te están mostrando los medios de comunicación te influye a tu visión de la realidad. Cuando te están diciendo que la realidad está cambiando constantemente, que cambia en la tecnología, pero en el ser humano no. Y ahí está una de las disociaciones. Nos creemos o nos hacen creer que porque ahora hay más máquinas el ser humano ha cambiado. No ha cambiado. Nos lo intentan vender a través de la ciencia ficción de los superhéroes. Que esa es otra programación que la hemos tenido desde pequeñitos. Pues yo que sé, con Superman, con Spiderman, con el cómic. Nos hacen creer que el ser humano va a adquirir unas capacidades. No. Somos los mismos. Somos los mismos. O peores. Entonces, ¿qué ha ocurrido? En todo ese conjunto de cosas. Yo he destacado en otros libros, por ejemplo, como el álbum de David Bowie, Sigurd Stardust, que le mostraba a él con la canción de Starman, extraterrestre, una canción muy bonita, estaba dando una imagen andrógina. El ser humano de los 70, a través de esa visualización de los extraterrestres, como digamos, el futuro al que teníamos que ir, se nos contó que el ser humano más avanzado tenía que ser andrógino. Eso, qué curioso, que eso sucede, ese disco de David Bowie y las películas, algunas muy conocidas, en las que empezaron a aparecer transexuales o más bien travestis, como Víctor o Victoria, Gentle, había otra por ahí que se me olvidó. Es verdad. Son películas de hace unos años. 70, 80. Empezaron a dar una imagen así. Mientras tanto, este psiquiatra, psicólogo del que hablabas o que sugerías, John Manning, se inventó una historia de un niño al cual le amputaron el pene y fue criado como una chica y no pasó nada. La verdad es que mintió. Ese es el origen del concepto de identidad de género. Entonces, da igual que el que esté viendo esta entrevista le pueda yo caer bien o mal. Esto es así. Hay documentales, está totalmente demostrado que ese tío mintió. Y eso quiere decir que el concepto de identidad de género es en sí mismo falso. Por más que se haya extendido. Es más, una persona, aunque un hombre, aunque se pute el pene y se haga una vagina, no va a dejar de ser hombre. Ni una mujer tampoco. Lo que pasa es que a través de los medios de comunicación han ido creando esa realidad. Esa disociación de las personas. Sí, sí, pero sobre todo porque en las películas que la gente va a verlas como son impactantes, la gente se lo toma como si fuera cierto y confunde. Como si fuera normal. Sí, pero le da visos de realidad. Por eso están apareciendo cada vez tantas películas. O sea, lo que quiero decir es que está muy claro ya. Yo lo llevo demostrando desde hace años y años y ya cada vez más gente se da cuenta. Se programan películas cuyos guiones pretenden implantar la ideología que ellos después con sus leyes quieren aprobar. Y bueno, pues la ideología de género en realidad pues lo has dicho bien, es una consecuencia de la cultura. Pero la más intencionada. Intencionadamente. Por supuesto. También tienes un libro que se llama La conspiración del movimiento gay. Gay. No es gay o gay. Sí, bueno, pues es el libro más más censurado desde los protocolos de los sabios de Sion, te puedo decirlo. Vaya éxito. No, yo la verdad que estoy orgulloso porque es un libro que ha ganado con el paso de los años, ha ganado cada vez más. Que fuiste pionero en decir estas cosas. y me arriesgué muchísimo. No sé si sabes, a lo mejor si lo recuerdas que precisamente en Cataluña, en Lérida, hubo un gran sabotaje. Lo presenté en el Casal de Lérida, me acuerdo, y reventaron el acto y nos tuvimos que ir a un hotel. Y bueno, pues mira, el asunto, claro, como lo saqué en el año 2011-2012, no recuerdo muy bien si a finales del 2011 o principios del 2012, y ya allí en las últimas páginas de la conspiración del movimiento gay, estaba hablando de dos cosas. Una, la aldeta sudafricana Semenova, que tiene narices el nombre, Semen, que corría como si fuera un... una mujer, pero biológicamente era un hombre, yo dije ya en aquel momento que estaba prefigurando el tema de la moda trans. Y luego al mismo tiempo hay otro caso que lo metí muy conscientemente en las últimas páginas del libro, que es el caso del atleta Pistorius, un... creo que sudafricano también o nocio holandés, que corría con unas piernas ortopédicas y curiosamente mató a su novia en un momento de todo esto de la violencia de género. Y yo dije, ya verás como a este le van a absolver. ¿Por qué? Porque para la agenda de los que gobiernan es más importante el transhumanismo que el feminismo. Y así ocurrió. La visión que dieron los hombres de comunicación de Oscar Pistorius fue positiva después de haberse... haber asesinado a su mujer. ¿Por qué? Porque era muy importante el tema. Entonces, resumiendo, ese libro prefiguró toda esta campaña de normalización del último eslabón de esta ideología de género que es disociar a los niños de su biología. Y este es el punto en el que estamos. Esto estamos aclarando en el año 2019 y, bueno, pues este tema ha estallado, por ejemplo, en Navarra con el tema del programa Escolae y lo que pasa que, bueno, una vez más, es que la gente no se lo puede creer lo que está sucediendo, pero esto está sucediendo en los colegios, les están enseñando todo ese tipo de cosas, les están enseñando y eso me lo han contado directamente, lo sé y ya se está publicando que a los niños y a las niñas se les está diciendo que, bueno, que te puede gustar un niño o te puede gustar una niña que se les está incitando a la homosexualidad. Eso cuando saqué el libro mucha gente se echaba las manos a la cabeza. Esto ya es ahí, es real. Están intentando pararlo pero, bueno, ya cada vez más y, bueno, es que no solo está ocurriendo en España, está ocurriendo en todo el mundo cristiano, en el mundo musulmán no, pero en el mundo cristiano en Sudamérica hay un gran movimiento en contra de la ideología de género que gracias, en parte, a que yo saqué ese libro, el de Ingeniería Social, pues han podido tener tiempo de levantarse y prepararse para lo que les venía, aunque están atacando muy duramente, claro. O sea, Ingeniería Social a saco para desestabilizar, entiendo, las relaciones entre hombres y mujeres, para destruir al ser humano. Para destruir al ser humano. Tú imagínate, vamos a ver, vamos a suponer que esto se acaba dentro de unos años. ¿Qué va a pasar? Yo me lo estoy preguntando ahora, me lo estoy preguntando porque yo sé que esto se va a terminar. ¿Qué va a pasar con esos chicos y chicas que se han castrado por culpa de esta tendencia amplificada por la masa? Por no hablar de chicos y chicas que han entrado a la homosexualidad, pues porque les ha venido un educador del movimiento LGTB a decirle tal cosa y les han condicionado. Cuando despierten a qué han sido, les han lavado el cerebro. Para mí, para mí, esto va a ser muy parecido a cuando cayó la Unión Soviética. El trauma que sufrieron las personas que vivieron, lo que pasa es que es mucho más bestia porque están hablando de cosas todavía más personales. Pero el trauma que sufrieron los rusos cuando acabó la Unión Soviética y todos los países del este y se dieron cuenta del mundo de mentira en el que habían estado viviendo, pues va a ser algo parecido a todos estos chicos y adultos que han sido adoctrinados con esta política de género, ya sea directamente desde la escuela o desde la televisión o desde el cine o incluso la literatura. Esperemos que tengas razón y termine. Eres positivo en esto. A ver, esto se mantiene gracias a una política de la ONU y del Banco Mundial. Una política antinatalista que se sabe, se está documentado, se implementó en el año 1969, en el año 73 se quita como enfermedad psicológica que ya ha reconocido Andrew Cummings que hubo presiones del lobby feminista, o sea, eso se hizo por presiones políticas y luego ya en el año 94 o 95 en la conferencia de Pekín pues ya se toma como una política de la ONU entonces pues está muy claro ¿quieres renovar tu préstamo con el Banco Mundial? Tienes que implementar esto. Entonces, cuando caiga ese sistema que va a caer cuando llegue el patrón oro, lo que pasa es que no voy a decir cuándo porque siempre estoy diciendo que va a llegar y no llega, pues eso caerá porque no tiene vida propia. Ese movimiento no tiene vida propia. No tiene sentido común. No, pero sobre todo, o sea, a ver, si no estuviera el dinero de por medio habría alguno que seguramente continuará pues igual que yo que sé los comunistas continuaron después de la Unión Soviética pero desde luego si no tienen los apellos de la mediunicación no tiene vida, ¿por qué no? Porque es una cosa contra la naturaleza. Se podría entender también el actual feminismo radical como una disociación o como también un programa de estos. Por supuesto, es una paranoia. Es una paranoia. Es una paranoia, claro. O sea, el pensar que los varones pretendemos lo peor para las mujeres, si eso no es una paranoia, pues que venga Dios y lo vea. Es que esa visión de la historia es una visión absolutamente patológica. Por supuesto, de alguien que no ha leído libros de historia porque las mujeres aparecen en las conspiraciones, en la antigua Roma, en la edad media, las madres, las hermanas, pues conspirando unas familias contra otras, pero no en los bandos entre hombres y mujeres. Y la prueba está en que hoy día, con todo lo que se habla del patriarcado versus el matriarcado, tú coges los partidos políticos aquí en Cataluña y hay hombres y mujeres en cada partido político. Si eso fuera cierto, si eso fuera cierto, en el Parlamento de Madrid todas las mujeres irán a una y todos los hombres a otro. Pero, ¿qué pasa? Que hay mujeres y hombres en el Partido Popular, hay mujeres y hombres en Ciudadanos, hay mujeres y hombres en la CUP, hay mujeres y hombres en Podemos. Oye, perdona, a ver qué me estás contando. Si esta batalla está entre hombres y mujeres tendrían que estar las mujeres a un lado y los hombres a otro, pero no. Cada hombre y cada mujer se mete en el partido político que mejor le... O sea, es que no se sostiene. Jamás en la historia. No se sostiene por ningún lado. O sea, ya lo expliqué en el libro Ingeniería Social para destruir el amor. Encima, los que han construido el feminismo son hombres. Las personas que han dado la ideología feminista comenzando por Sigmund Freud, que fue el psicoanalista de Anna O, que fue el... Berta Pappenheim, la primera feminista. La primera organización feminista. Jean-Paul Sartre con Simone de Beauvoir. Nietzsche con la otra que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que fue una importante... Heidegger y esta filósofa judía que te lo pondré para que lo pongas en el... en el... O sea, han sido... Las principales feministas han estado manipuladas por hombres. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una ingeniería social de algunos hombres que han querido... Algunos hombres que no les gustan las mujeres, porque esta apreciación es muy importante. Los hombres que han manipulado a las mujeres con el movimiento feminista no amaban a las mujeres. ¿En qué sentido? Sexual. Amoroso. O sea, homosexuales. ¡Claro! 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 ¿Quién ha podido generar este movimiento para enfrentar a hombres y a mujeres? Pues, a ver, ¿un hombre que ama a una mujer va a generar esto? No. ¿Una mujer que ama a los hombres va a generar esto? No. Tienen que ser hombres y mujeres que quieren ir por su lado. O sea, evidentemente, y evidentemente, o sea, eso lo sabe cualquiera que haya estudiado un poco, el movimiento feminista y el movimiento gay han ido de la mano, y esto es muy importante, hasta ahora, porque a día de hoy esos dos movimientos se bifurcan. ¿Ah, sí? Claro. Y de hecho ya ha habido enfrentamientos, porque lo que estamos, claro, el mal, la mentira, cuando se lleva a su último efecto, al final se acaba contradiciendo a sí misma. Pues la diferencia con la verdad. La verdad es coherente, pero como la mentira va en contra de la verdad, no por la verdad, llega un momento en el que se acaba contradiciendo, y hemos llegado ya a ese punto. ¿En qué se está viendo? Pues en varias cosas. Una de ellas, en que la ideología de género implantada desde los organismos deportivos está haciendo que ahora cualquier hombre que diga que se siente mujer tenga que ser aceptado en una competición deportiva femenina. ¿Qué está ocurriendo? Pues que hombres que son mediocres en sus pruebas deportivas, llámese atletismo o balomano. Bueno, que se puedan ser buenos, pero se están diciendo que se sienten mujeres y está en alterofilia, en boxeo. No sé si lo habréis oído, pero está... Pues... A ver, había una chica de un instituto norteamericano que ha puesto una denuncia porque le han ganado dos hombres disfruzados de mujeres. Dice que eso es injusto. También hablas de un documental que explica el caso de una gente que se sienten perros y se visten como perros y se sienten perros y que además también son de tendencias homosexuales. O sea que, claro, yo pienso, pues uno se puede sentir elefante y el otro se puede sentir... desde el momento en que ya no crees en el objetivo, cualquier cosa, o sea, la locura se convierte en normalizada. Pero déjame terminar con ese argumento porque es importante. Es que, os voy a decir una cosa, estamos a julio del 2019. Esto que os estoy diciendo que está sucediendo en otros países va a empezar a suceder en España masivamente. ¿Por qué lo sé? El que... El que hombres se disfracen de mujeres a competir con... Ah, en tema deportivo. Esto va a suceder en España porque me he dado cuenta de que en teledeporte, desde que llegó el PSOE al poder, solo sacan deporte femenino. ¿Por qué? Porque yo creo que están preparando el terreno para hacer este atentado, este nuevo atentado psicológico que va a hacer que, bueno, pues... Claro, cuando tú veas una competición en la cual aparece alguien, un tío, así, corriendo contra mujeres y que te obliguen a aceptar eso como normal, es normalizarlo. Esto va, digamos, en consonancia con todo lo que habíamos hablado antes. Ese es un aspecto. El otro aspecto donde el movimiento feminista, en este caso, va a quedar en una contradicción, no contra el movimiento gay, pero sí contra sus propios ideales, es con el tema de los menas. de los menores que viven en casas tuteladas y que muchos de ellos son problemáticos por el tema de delincuencia. Ese tema, pues está relacionado con agresiones sexuales en manada que están sucediendo desde hace un par de años, que está siendo silenciado, pero por primera vez, bueno, por primera vez, se está, digamos que la acción de los nuevos periódicos digitales locales que están apareciendo en todas partes de España, están lanzando ese tema. Y eso va a hacer que una parte o gran parte de las feministas se tengan que elegir entre la defensa de la mujer violada frente a, digamos, esa política de acogida de todo tipo de inmigrantes, no importa que algunos de los cuales puedan ser delincuentes. ¿Sabes? O sea, en esa contradicción, porque, como bien sabrás, en los servicios sociales, pues gran parte son mujeres y gran parte de ellas son feministas. Entonces, claro, se van a tener que enfrentar entre la dualidad de denuncio esto o me callo para conservar mi trabajo. Entonces, como digo, estamos llegando a un punto en el cual las contradicciones se van a hacer cada vez más evidentes y digamos que hay ciertas personas que van a tener que, bueno, van a sufrir una ruptura emocional muy grande al tener que elegir de qué lado están. tenemos que terminar pero dos preguntas finales. Tú que has escrito un libro de historia del cual hoy no tenemos tiempo de hablar, quizás en otra ocasión en el sentido de la historia, preguntarte ¿a qué época humana nos tenemos que remontar para encontrar un ser humano no traumatizado o humanizado antes de que empezara todo esto? Yo creo que la Edad Media, fíjate. yo llegué a la conclusión pero casi por un fenómeno dado que nos lo han contado todo al revés ¿cuál es la época de la historia que es más denostada? La época de las tinieblas La que no quieren que conozcamos, ¿no? Sí, la que nos dicen que ha sido toda tan horrible es la Edad Media no soy el primero que lo dice creo que Félix también lo está diciendo pero yo he llegado a la misma conclusión también porque he estado leyendo más en los últimos meses sobre ese tema bueno el comunal las estructuras locales una unidad en torno a un centro de saber que eran los monasterios y sobre todo ese encono por por denostar la Edad Media a mí me hace pensar que era ha sido precisamente la época digamos más más fértil y desde el punto de vista español yo creo que el siglo de oro el siglo XVI el siglo XVII o sea la producción cultural que tuvo España aparte ya de los literatos pero la escuela de Salamanca filósofos que ahora se les está reivindicando del campo de la justicia del derecho y en muchos otros que han prefigurado muchas de las cosas que han sucedido después a mí me hace pensar que esa época había mira lo que lo que había era una unidad una unidad de sentido una unidad de bueno espiritual y con un objetivo y bueno pues ahora es muy interesante todo este movimiento que está habiendo en torno a María Elvira Roca Barea y los hispanistas que están apareciendo bueno que están apareciendo que los estamos conociendo al otro lado del Atlántico como Patricio Lons Pablo Pablo Victoria y Ribanera Carles que están contando realmente como como era la vida en esos años de pues eso es lo que se llamó el imperio español pero yo creo que la edad media debió ser una época mucho más agradable de lo que nos han contado y por último me gusta terminar un poco con palabras positivas algún o sea soluciones soluciones para estos traumas para estas disociaciones para estas personas programadas si alguien se ha dado el caso que viendo esto ha pensado que a lo mejor puede estar más manipulado de lo que se imaginaba quizás algunos consejos que se puede hacer como podemos ayudar bueno yo el libro te contaba ayer que tiene dos vías tiene una vía digamos no teórica porque es muy práctico pero desmontar conceptos pero hay otra parte que es muy de autoayuda en el sentido de cosas que a mí me han servido yo creo que le puede hacer mucha gente bien porque lo fundamental para ese tipo de problemas y para todos en general es la comprensión cuando tú comprendes lo que te ha pasado y en muchas terapias pues se hace una recapitulación de tu vida y tal cuando te das cuenta eso a ver en muchas terapias está pero yo creo que lo que hace falta es que aparte de esa capitulación personal uno tenga en cuenta en qué momento de la historia ha nacido eso es muy interesante ver por ejemplo el año en que tú naciste qué estaba pasando por el planeta y tener un recorrido por lo que estaba sucediendo ahí fuera te hace ver que ese de yo y mis circunstancias es que te has tenido que adaptar a ese clima no meteorológico pero ese clima cultural político en el que te ha tocado vivir y a partir de ahí intentar disociar en el buen sentido lo que eres tú de aquello que te han contado o que te han hecho hacer creer que es real claro eso implica pues una una época de purificación de bueno de lo digo también en el libro porque hay una parte del libro que hablo de ese proceso cómo vivir en ese momento en el cual pues la época de crisis y considero por ejemplo que todavía no está institucionalizado y debería estarlo el que una persona está en una época de crisis y que no se preocupen por ti en el sentido de decir joder no sé si me entiendes o sea debería debería haber y sobre todo ahora cuando caiga todo este sistema alguna frase para identificar a alguien que está pasando por un periodo así y que se le considera como algo normal o sea pues está más callado no le apetece quedar o sea como debería haber como unos protocolos porque el principal problema que tiene una persona que pasa por ese momento de crisis es que la gente no entienda qué es lo que te está pasando y eso hace que te aísles más y sobre todo que si cuando vuelves cuando vas volviendo pues hay que tratarlo los que están en su entorno como si vienes de una recuperación de un esguince o de una rotura ¿no? o sea lo espiritual es como volver de un periodo de recuperación físico entonces tienes que volver poco a poco yo me acuerdo cuando sufrí la crisis que me llevó a todo esto que fue en el año 1999-2000 y que hice tabla rasa dije mira ahora voy a reaprender a ver qué es verdad de todo lo que me han contado pues estaba más callado las conversaciones pasó un tiempo porque claro no tienes seguridad de lo que estás hablando o sea el principal problema de una crisis es que ya no te crees todo y en esta sociedad en la cual hace falta tanta vehemencia para hablar en unas conversaciones sobre todo aquí en España que gritamos tanto pues eso hace que pues que te quedes apartado y que pierdas la comunicación pues bueno pues tienes que encontrar gente que te comprenda gente con la que puedas hablar y que la hay lo que pasa que a lo mejor te tienes que buscar otros amigos ¿no? por otros lados te tienes que relacionar con otro tipo de gente mucha gente se mete en los cursos para encontrar a gente afín y que pueda pasar eso es una de las cosas buenas ¿no? la gente vamos yo he conocido mucha gente que se mete en esos cursos cuando pasa por un problema de una crisis personal bueno porque tampoco hay muchos muchos sitios donde puedas acudir entonces bueno si no la sociedad no está no está planteada para eso pero va a haber que estarlo porque cuando caiga este sistema desde luego mucha gente va a entrar en crisis profundas porque se va a dar cuenta que ha vivido una mentira y bueno pues el libro está preparado para eso porque gran parte de la gente que va a entrar en crisis en los próximos años ha sido a consecuencia de la locura cultural y entonces para todos ellos hay un remedio común que es enterarse de cómo han sido programados ¿no? la verdad claro siempre la verdad claro exactamente pues gracias pues muchas gracias a ti por haberme traído a este sitio de alta alcurnia ha 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 ¡Suscríbete al canal!